¡Buenos días! ¡Enar! ¡Por fin ha dejado de llover! Y parece que va a salir el sol ¡Madre mía! ¡Qué ganas tenemos, eh, chicas! Estas están preparadas que viene ahora el autobús aquí a la parada y... Sí, cariño, sí que sales Y bueno, yo hoy tengo bastante marcheta ahora dentro de un rato os lo contaré todo pero tengo bastante lío hoy ¿Qué es? Pues el dibujo del ganador ganó Marcos Jiménez ¡Ah, sí! ¿Marcos Jiménez, de tu clase? ¡Qué guay! ¡Es bañales en el festival! Bañales en el festival, pasado van a hacer una pequeña noche vieja en el cole Ahora... Me iré a trabajar ahora a las 4 y he venido al Bonaire de rally un poco porque mañana es el festival de las nenas y Nora tiene que ir con una camiseta verde y yo pues hasta última hora no se la he comprado lo que viene siendo algún arma Al final me he ido a Lettis y le he pillado de la sección de chicos porque claro, de niñas en esta época del año encima es que verde no hay nada le he pillado esta no sé si se aprecia muy bien es así un verde agua bueno, no es muy verde pero bueno es que después si no, no se la puede poner esos verdes militares y ya no se lo pone total que le he pillado esta y me ha costado 3 euros o sea que fenomenal y ya lo tiene para mañana así es que yo me voy hoy a trabajar trabajo de 4 a 8 y Sergio recoge hoy a las peques y nada y ya cuando llegue a casa pues os seguiré contando hoy os he contado un poquito la verdad pero es que hemos ido un poquito de rally toda la mañana y yo ahora me acabo de comer un sándwich con jamón lloriqueso por el camino andando buscando la camiseta y nada bueno os voy a enseñar lo que me he comprado porque esto es una esto es una especie de ya de tradición yo cada vez que vengo al buen aire cada vez no pero muchas veces que vengo al buen aire a mí me obsesionan las palomitas dulces o sea lo mío es obsesión ya es una cosa que no es normal pero el otro día vine compré y tengo en casa guardadas aún entonces me he ido a Belros y claro mirad lo que he pillado esto 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 no me parece ni medio normal esto es lo peor pero bueno lo compro para tiempo no para jalármelo del tirón pero es que de verdad me encantan los lacasitos blancos los lacasitos normales los los conguitos me encantan los blancos es que me encantan el chocolate así es que es mi debilidad lo siento no lo puedo evitar y como ahora estamos en fiestas yo sé que ahora voy a comer más dulce y tal y cuando acaben las fiestas yo sé que me pongo a dieta para quitarme los el par de kilitos que me pongo seguro en navidades así es que bueno nada no me enrollo más y me piro que tengo que ir a currar y voy a llegar ya justilla de tiempo mañana que es el festival del cole y estamos preparando la ropa porque Nar tiene que ir de rojo los leotardos estos leotardos después estos pantalones y después tengo que quitar solo los pantalones y ponerme un tutu verde muy bien y Nora tiene que ir con una camiseta verde y un y un pantalón sí pero espera que no no ha acabado y me tengo que poner también esta camiseta claro porque va de rojo con un tutu verde con un tutu verde mirad lo que hago yo la batereta y aquí está la batereta normal y otra batereta que me he metado yo y mirad mirad la voy a hacer va a poneros el pijama chicas me voy a poner yo el pijama y vosotras ahora acudís vale pues acabo de llegar a casa ya y me voy a poner el pijama porque bueno pues la verdad es que son las 9 y pico bueno he llegado ya hace un rato pero he arreglado un vídeo bueno lo había subido pero no no se me ha subido bien y lo tengo que volver a hacer y y nada ¿qué te pasa Ena? ven hija mami mami mi amor ¿qué te pasa? ¿dónde está el bebé? uy uy bebé se ha bajado abajo mirad dónde está el bebé aquí a ver a ver ¿qué haces? no 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 ¡Gracias!